¡Buenas noches, Viña del Mar! Estamos muy, muy, muy contentos de estar en este hermosísimo país, Chile, 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 Chile! Esta siguiente canción se la queremos dedicar a todas las chilenas que están guapísimas, las hechizadas. ¡Buenas! ¡Buenas noches! 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 Es que te será Un saludo ¡Vamos! Un saludo Un saludo Meu puto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!